vale vamos a ver ahora un poquito las nuevas opciones que nos da adobe camera raw porque han cambiado pues ciertas cosas de dados sobre todo no vemos aquí un poquito lo que es la fotografía y bueno han cambiado aparte de estos valores que cambiaron pues no hace mucho tiempo ahora las herramientas las han puesto un poquito de forma diferente y bueno ahí ha habido mejoras en pues en bastantes de ellas yo siempre lo primero que hago cuando retocó una fotografía es ir a óptica y activar las dos opciones primera nos quita la borración cromática que pueda tener nuestro objetivo y los fallos que tiene nuestro objetivo bueno pues no lo va a corregir a corregir no la desviación que tienen las lentes vale después dejamos adobe color y luego ya pues en básico podemos ir tocando pues el resto de cosas que nos interesan vale esto no ha cambiado estas opciones que tenemos aquí vale ya desde hace bueno desde el año pasado al menos éstas siguen aquí ya pendientes son las mismas por tanto si queréis ver un poquito que hace exactamente cada cosa pues bueno podéis ver un poquito los vídeos anteriores lo que me interesa es sobre todo pues la gestión del blanco yo puedo decirle un poquito cuál es cuál es mi blanco no puedo hacer clic en zonas más más grises más blancas no para para hacer esa gestión de los blancos no también podría pues tocar un poquito a mano aunque bueno no es recomendable no si no veo un blanco claro pues sí que podría ir ahí no puedo quitarle el ojo para que veamos qué es lo que ha hecho con eso del de decirle cuáles son los blancos no si me fijo en el histograma lo veo pues bastante bien no tiene un poquito todos los colores no es una campaña una campana de gauss pero bueno está está bastante bastante bien la exposición o no hace falta tocarla es importante que estas dos opciones no de aviso de recorte de sombras no y el aviso de recorte de iluminaciones tengan este cuadradito pues para para indicarnos cuando hay alguna parte de la imagen sobre expuesta o su respuesta vale por tanto pues bueno yo podría tocar un poquito los blancos y los negros vale si lo llevo un poquito a tope no lo voy subiendo vemos como aparecen unos un color rojo que me indica pues que me estoy pasando de darle demasiado blanco no y de hecho si os fijáis en el histograma también se queda muy muy plano no vale como yo puedo acercar un poquito hacia la derecha no para que estos blancos vayan hacia ahí vale si os fijáis y me pongo aquí aquí abajo me indica que esos son los blancos no ahora voy a tocar los negros que sería esta parte de aquí y lo mismo vale vale nunca hay que llevarlo más allá de esos colores azules que van apareciendo vale ahora pues podría tocar las sombras y las iluminaciones vale estos son sombras esta es exposición y estos son las iluminaciones pues podríamos tocar otro otro rojo bueno pues para para mi gusto no quiero aclarar un poquito estas sombras de aquí entonces lo llevo un poquito hacia la derecha me aseguro que sigue sin aparecer nada azul no nada que esté quemado aunque ya vemos aquí que el blue está está bastante cercano de quemarse y bueno éste va a bajar un poquito las iluminaciones un poquito de textura si no sabemos qué hace exactamente uno y otro pues es simplemente darle a tope y ya vemos más o menos lo que hace no esta opción por ejemplo de claridad a tope sobre enfoca pero bueno un poquito siempre suele venir bien un poquito más de color de intensidad de los colores no al fin y al cabo es la saturación de los sobre todo de los medios tonos y este es un poquito más saturación de todos los colores en general vale me ha aparecido aquí un poquito de ahí azul al haber tocado todo por tanto vuelvo aquí a negros y le quito un poquito vale para qué no se me queme la fotografía vale no se me suponga ahora aquí ya han desaparecido todos y bueno hemos tocado ya lo que sería el básico no en esta fotografía vale curva pues podemos hacer con la típica ese para darle un poquito de contraste vale simplemente subir un poquito aquí bajar un poquito aquí y ya con esto le damos un poquito más de contraste en la fotografía otra opción es dentro de la grabación de color pues tocar un poquito los medios tonos las sombras las iluminaciones por ejemplo yo le cogería las iluminaciones siempre darle un poquito de amarillo ya las sombras un poco de blue porque son más frías no sombras frías y luces más cálidas no vale es un es un pequeño toque y si quiero que sé que se aplique más o menos pues puedo mover esta parte de difusión hacia un lado hacia otro vale vale que más tiene aquí de nuevo no pues en esta parte de aquí tiene pues alguna cosa nueva por ejemplo máscara le voy a decir máscara que me seleccione un sujeto iba a intentar seleccionarme a ver si me selecciona los caballos hay veces hace bien hay veces que no hace también vamos a esperar a que la que lo haga y ver cuál es el resultado vale pues en este caso fijaos que ha distinguido no que yo quería coger los caballos fenomenal no me ha hecho una máscara y ahora yo pues podría tocar pues cualquier cosa ahora de los caballos vale desde cambio también un poquito aquí el color veis como que me cambia el color momento el tono que nosotros le queramos poner lo voy a dejar en cero no puedo dar más saturación me van a coger más saturación o cualquier tipo de defecto de esos de esos que me vienen aquí y bueno de todos los que me permiten no vale vamos a dar un tono más más amarillento más cálido a los caballos más azul vale pues igual le voy a dar un poquito más amarillento y bueno esto es una de las cosas que que me permite estas nuevas herramientas vamos a hacer a probar con otra fotografía vale y ver un poquito los otras opciones vale aquí le puedo dar a esta opción para ver cómo estaba y cómo está ahora vale vamos aquí el cambio y puedo ver las dos a la vez aquí por ejemplo vale la antigua a la izquierda y la nueva a la derecha no me voy a cancelar porque no quiero hacer nada no deseo guardar sí me voy a abrir otra y en este caso voy a coger una que tenga cielo voy a coger esta que tiene cielo y también en esa opción de máscara tenemos la opción de seleccionar cielo no va a escoger el cielo y también podemos aplicarle pues los cambios que nosotros pues queramos a esa zona no ya nos ha cogido esa zona veis que lo ponen rojo porque aquí está cogido color rojo aquí no aquí estos trozos que están entre los árboles pues bueno pues no ha cogido bien no pero bueno le puedo pedir dar más blue por ejemplo vale y ya es una un cambio que hemos hecho en el cielo no también puedo decir que a esta zona la quiero pues más verde por ejemplo y le puedo hacer pues en este caso como ya tengo hecho una máscara vale nos vamos a hacer otra máscara vale crear nueva máscara de degradado lineal en este caso y voy a hacer así hacia arriba igual hasta ahí no quiero que lo aplique a los caballos vale entonces aquí va a aplicar el efecto que yo le diga y va a hacer un pequeño difuminado para que no se note un cambio muy brusco no queremos más verde pues le damos aquí más verde está cogiendo en esta zona bastante más verde voy a hacer otra máscara por ejemplo y en este caso va a hacer un degradado radial y voy a dar aquí al caballo a los caballos los quiero pues iluminar un poquito le voy a dar también más amarillo esto lo podemos hacer más grande no puedo mover un poquito para ajustarlo y vamos a ver un poquito las las dos opciones vale así es como estaba y así le estoy dejando no se ve aquí le hemos dado más blue aquí más verde aquí también se ve sobre todo bastante más iluminación vale entonces estas opciones de máscara antes no estaban así aparte el degradado lineal degradado radial existía seleccionar sujeto y seleccionar cielo pues es algo nuevo no también antiguamente me dejaba hacer con el pincel este tipo de máscaras y actualmente también es es posible hacerlo con él pues con el pincel sin ningún tipo de problema vale luego esta herramienta está igual que estaba antes recortar etcétera aquí no hay no hay nada nuevo digamos vale que no hay nada que cambiar y por ejemplo voy a abrir otra ya la última voy a abrir esta y aquí también pues puedo hacer los retoques que nosotros queramos hemos dicho siempre primero a óptica vale después vamos a básico y intentamos buscar blanco un gris para hacer ese balance de blancos voy a probar por aquí a ver qué tal y voy a quitar un momentito este aviso de gama vale porque no quiero que me moleste no bueno puede ser por aquí por aquí posiblemente vuelvo a activar y ahora ya vemos que tiene mucho mucha exposición de todos los colores no hacemos tiramos esta hacia la izquierda oscurecemos toda la imagen le vamos a quitar esa sobreexposición pero vemos como todos los píxeles los estamos llevando hacia zonas oscuras que no queremos no lo voy a dejar como estaba en cero vale lo que voy a hacer es tocar entonces en este caso los blancos no llevarlos muy hacia allí para quitar todos los blancos veis que incluso a tope no me deja pues bueno lo pongo casi a tope y vamos a ver con iluminación y los bajamos un poquito nunca me gusta poner tan grande esto así que lo voy a subir un poquito más hacia allí vale porque con los iluminaciones parece ser que hemos hemos quitado bastante no vale ahí vamos a ver los negros empiezan a aparecer ya bastante negro así que poco poco recorrido tiene voy a intentar aclarar un poquito las sombras voy a intentar aclarar bueno pues hasta que aparezca un poquito esos ese color rojo no que me indicaba que aquí ya está sobreexpuesto voy a tocar un poquito más iluminación es un pelín para quitar todos los sobreexpuesto no vamos a ir viendo un poquito con él así estaba si la estamos dejando podríamos tocar cualquier tipo de zona aquí también podemos hacer con mezclador de colores por ejemplo y bueno pues quiero destacar los verdes también los amarillos a ver cómo para retocar todas estas zonas no de las de las hojas le pues lo puedo tocar el amarillo se tocando ahora mismo la saturación del verde y del amarillo no no quiero cambiar el tono de los amarillos que también podría ser otra opción no no mira quiero llevar los dos amarillos más hacia hacia naranja no para indicar que es más más otoño todavía no siempre siempre es posible hacer ese tipo de cambios desde aquí pero yo quería darlo simplemente más más saturación a ver los azules y les puedo dar más fuerza veis cómo coge los azules de aquí no aquí es todo el cielo este es todo blanco ahora voy a hacer lo que hemos comentado antes de gradación de color de las iluminaciones darles un poquito de amarillo y a las sombras darles un poquito de blue no es mucho pero bueno es es otro cambio más si quisiera coger el cielo ya hemos visto antes no cielo y también cualquier cosa de cielo o directamente un filtro radial o si quiero escoger una gama de colores concretos de toda la fotografía por ejemplo le digo quiero los azules vale fijaos me ha cogido todo esto bueno ha cogido incluso más de lo que yo quería no vamos a ver qué pasa si a esos que estoy vacían es como me está cogiendo toda esta zona de aquí también no pero bueno igual con toda esa zona de aquí y que más y por aquí también me está cogiendo mucho no no quiero yo ser eso no así que bueno hay que tener un poquito de cuidado con este tipo de herramientas bueno pues para evitar que no cojan a las zonas que no nos interesa con relación de color siempre podemos restar no por ejemplo podemos hacer un degradado lineal para que no nos afecte a esas zonas no lo hemos restado pues aquí nos está restando vale no bueno pues una parte no depende de donde esté de lo que subamos nos va a quitar más nos va a aplicar más o menos no vale no incluso más vale hasta que no afecte ahí no por ejemplo vale si estaba así lo estamos dejando le hemos quitado que todavía tiene tiene zonas no que de azul que igual no queremos no también podemos restar siempre sí que si quisiéramos con con pincel no le pasamos directamente y no y nos quitaría esa zona estas son entonces un poquito las las novedades de esta versión dos mil veintidós vamos a hacer